Estamos muy contentos con este nuevo curso de lectura de escritura Braille que lanzamos en conjunto con la biblioteca y con el departamento de capacitación. Esta vez salimos a la provincia, entonces de repente nos encontramos con otras realidades, con otras propuestas, con otras problemáticas, y está bueno poder salir a resolverlas. Mirá, abrimos la inscripción un día lunes y en los tres días teníamos 70 inscriptos, por lo que ahí nomás tuvimos que cerrar las inscripciones. Entonces hay que tener en cuenta que este curso es el primero a nivel gubernamental que se dicta en forma online. Tratamos, por supuesto, de que todas las personas participen, pero bueno, ponemos un cubo porque es humanamente imposible dos personas satisfacer toda esa demanda que tenemos. Capacitadores, mi compañero Rubén Petruccelli, el referente del Servicio para las Personas con Discapacidad Visual de acá de la Biblioteca de Legislatura, y yo, María Belén Marella, que también lo acompaño en su tarea. Y no quiero dejar de nombrar a Jorge Ojeda y a Agustina Quintín, quienes son del área de capacitación que hoy contaba, y que ellos, bueno, nos ayudan con todas las cuestiones técnicas que nosotros por ahí no podemos abordar. Gracias. 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 Gracias.